Una madre siempre muera, no la dejes de creer Desde una lomita, él veía bajar A su madre enferma, quien al río iba a lavar Él no la ayudaba, la ropa a calgar Y el dinero que ganaba, lo solía jugar Y un día en que el río subió Por los fuertes aguaceros, a su madre se llevó Arrepentido, aconseja él Arrepentido, aconseja él Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien De la madre nace el amor y del padre el cariño Del cariño la ternura y de la ternura un niño Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Si tu madre se te muere, de qué te vale llorar Cuando la tuviste en vida, nunca la supiste amar Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien Que cuidemos a nuestra madre y a nuestro padre tratemos bien ¡Vamos a nuestra madre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! El arrepentido, porque a su madre la ha perdido ¿Cuál será el castigo que le deparará el destino? Destino, destino cruel, el que a ti te tocará Si no cuidas a tu madre, ni tampoco a tu papá ¡Gracias! El arrepentido, porque a su madre la ha perdido ¿Cuál será el castigo que le deparará el destino? Hijo, ¿qué madre tenéis? Oíd mi voz que retumba Y si muerta la tenéis, idle a rezar a la tumba El arrepentido, porque a su madre la ha perdido ¿Cuál será el castigo que le deparará el destino? ¡Gracias! ¡Gracias! El arrepentido, porque a su madre la ha perdido ¿Cuál será el castigo que le deparará el destino? Voy por esta vereda, vereda tropical Y quiero llevarle al mundo un mensaje de amor y paz El arrepentido, porque a su madre la ha perdido ¿Cuál será el castigo que le deparará el destino? ¡Gracias!